Hola que tal buenas noches como están Aquí donde yo vivo ya son las 9.6 de la noche Está medio fría la noche, la verdad que sí está muy helado Se dice que mañana va a amanecer también muy fuerte el frío Saludos para Juan Cubillos hasta Chile Saludos para Máximo Canto también Hugo Ballestero, saludos Raúl Luces también saludos Rosy García, saluditos Eduardo Pinzón, saludos Ana Romero Néftali Moreno también saludos hasta La Huasteca Hidalguense Pablo Martínez, saludos Mauro Méndez, Juan Cubillos Itzel Orozco, saluditos Ale Yandra también saludos Carlos, saludos hasta Arizona Eric Gutiérrez, saludos Raúl Luces, saluditos Néftali Moreno, Rosita Escarlet, saludos Saludos Yoban Castro, saludos Puro Sonora Claro, de aquí de Sonora Donald Edicton también saludos Saludos, Ana Romero hasta Saludos a Elisa Romero de Obregón, dice Antonio Velasquez, saludos hasta Las Cabos, Baja California Tony Santamaría, saluditos Mayra Ávila Verdugo, saludos hasta Tijuana Dana Cabo Salazar, saludos Edwin Molina, saluditos Miguel Álvarez también saludos América Guzmán, saludos Panzona Félix Lugo, saludos 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 Otelo, también hasta California Hugo Ballesteros Bruno Amador, saluditos Oigan, les voy a platicar La semana que entra El martes de la semana que entra Má, déjame Sí Súbete al caballo El martes de la semana que entra Y jueves Vamos a estar grabando los videos oficiales De los temas De los temas que tenemos No les hemos mostrado ninguno Má, bueno, sí, uno De los tres nuevos que tenemos Nomás uno le hemos mostrado Que fue El de para mi viejo Se los voy a encargar muchísimo Ahí que lo compartan Que lo escuchen Su like Su comentario Y todo eso, ¿no? Luis Oriano, saluditos Se vienen unos especiales No voy a decir de quién Ni cuándo Ni cuántos Pero se vienen unos especiales Que van a estar suave Que creo yo que les van a gustar muchísimo Rivera Josué, saludos Javier García, saludos Mario Martínez Bernal, saludos Hasta Norte Carolina Rocío Corona, saludos Manuel Robles, también saluditos Saluditos Súbete No llores, súbete Antony Castillo, saluditos Desde Nicaragua Dice, me encanta mucho tu música Anda guardado aquí el buqui Con el caballo, pues Súbete, también saluditos para Charito Flores, Edgar Corral Carrasco Esteban Terán Andrea Coliboro, también saluditos hasta Argentina Eh, Luis Dávila, saludos Eh, Quintero Ester Hasta California, saludos Vamos a cantar una cancioncita, ¿verdad? Hasta San Antonio, Texas Para Rubén Aguilera Las flores que te llevabas se secaron Ya se marchitaron Igual que tu amor por mí Todo el jardín que habías sembrado Lo he dejado abandonado Como tú lo hiciste a mí Mira nada más Qué linda estás Pero lástima que ya te vas Más no creas que te voy a rogar Tu camino no vuelvo a pisar Ni me vuelvo a enamorar A enamorar Si algún día tu amor por mí renace Aunque pase lo que pase Tu traición voy a olvidar Todo el jardín que habías sembrado Con amor y con cuidado Otra vez ha de florear Hay que un pedacito de una cancion Para Fernando Millán Jaime, saludos para la familia Millán Rey Lu hasta Venezuela Ari Guzmán, saluditos Para la raza de Lowa, dice Juliana Alexander Ramos Saludos Fíjense Les voy a platicar algo Hace días Hace días ¿Qué día fue? El día ¿Qué día fue? El día viernes creo Sí, viernes sábado de la semana Pues esta que pasó Fue a Querobabi un fan mío Que viene de Phoenix Y venía para acá, para Sinaloa Y llegó al pueblo de Querobabi A buscarme, a ver si me encontraba Si hubiera ido el viernes por la mañana Ahí me encuentra Porque ahí andaba el viernes por la mañana Bueno, jueves por la mañana Y todo duré el día ahí Porque andaba en los otros pueblitos Y el viernes en la mañana Regresé a Querobabi Y de ahí para acá para Hermosillo Entonces si hubiera ido el viernes por la mañana Ahí me encuentra Ahí me encuentra Pero pues no le tocó encontrarme Pero sí se encontró con mi familia Con mi abuela Y ahí estuve platicando con ellos Y pues les quería platicar eso Que la sensación que se siente Se siente muy bonito ver como la gente te busca Porque te quiere conocer Es bonito Es una experiencia bonita No tuve el gusto de saludarlo en persona Pero mi tío ahí que estaba Me hizo una videollamada Y tuve el gusto de saludarlo Por medio de videollamada Deniz Pérez Saludos hasta Monterrey Saludos para la gente de Guadalajara Jalisco A la gente de Chicago Raúl Ordónez ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro que sí, dígame Parca Zapata Saludos hasta Puerto Paloma Chihuahua Amiga dice Toribio Ramírez También saludito Rey Pobrito la cantamos Efraín García Saludos hasta Nueva Jersey Muchas gracias por tus estrellitas Ulises de la Cruz Libro de Recuerdo Dicen Pero no regresen nunca Sostengamos este acuerdo Si algún día extrañaras mi cariño Solo ponme en tu libro de recuerdo Linda canción Saluditos y bendiciones hermosa Una reina ejemplar Bendita y sagrada sea por siempre y para siempre Desde Los Ángeles, California Te amamos, criatura de Diosito Padre Dice Alma Fernández Muchísimas gracias Saludos Un besote Dani García ¿Cuándo te quitan los braques? Ya tienes siglos con ellos Y sí, sí Tengo mucho tiempo Fíjense con ustedes Aquí tengo dos años Los tengo desde que entré a primero de prepa El primer semestre Entré en el 2013 A la prepa Sáquenle pluma cuando tengo con ellos Pues si no me los han quitado Es porque pues todavía no es tiempo ¿No? Lo que les puedo decir es que el dentista Hace dos meses me dijo que entrando el año Me iba a empezar a quitar No todos de un fregazo Me iba a quitar poco a poquito No sé qué se deba Pero Dicen que ya quién sabe La verdad Ya me da hasta miedo que me los quiten ¿Sabes? No sé Cómo me iré a sentir ¿Quién maneja mi Facebook? Le falta un poquito de ortografía La manejo yo Y la maneja Alex Aguirre Mi manager Les voy a decir Por qué les falta Porquita de ortografía Cuando él sube cosas Yo sé Yo he visto que 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 hay mala ortografía Incluso Yo he corregido Lo que pasa Es que El Pues él está Ahorita está en Phoenix Y es muy diferente El inteligente O sea el teléfono Por ejemplo Ahí en Phoenix La ñ no se utiliza Y aquí en México Sí Entonces Por eso es que Cambia la ortografía Perdón Ese es el detalle Por ejemplo Él está allá Yo aquí Y cambia Pues cambia El tipo de teclado Cambia El autocorrector El autocorrector Cambia Porque pues Allá todo es En inglés Aquí Aquí en español Y cosas así Por eso cambia Pero yo me he dado Cuenta de que Hay mala ortografía Incluso He arreglado una Y arreglado otras Que pues no Pero es por eso Lo manejamos Alex Aguirre Mi manager Y yo Y no es que No sepamos de ortografía Simplemente Son detallitos Pues que se van La verdad Francisco Rosales González Saludos hasta Monterrey ¿De dónde estoy? Soy de Sonora Soy del estado de Sonora De un pueblito Que se llama Queroavi Que se encuentra Por la internacional Camino A la frontera De Nogales Juan Ríos Saluditos Mucha suerte Gracias Qué bueno Que te admiren Por lo que hacen Dice Juner Julián Gómez Creo que sí Muchas gracias La verdad Sí se siente muy bonito Antonia López Dice Dios te dé más amor Para tu público Que te queremos tanto A mí me encantan Medias negras Ya hasta me la aprendí Dios te acompaña Muchas gracias Antonia Saluditos Guillermo Smith Eres una reina Cuando vienes Para Baja California Primeramente Hay que Seguirnos cuidando ¿No? Ahorita no hay fechas No hay No hay fiestas Todo esto con el COVID La verdad Se ha complicado Mucho Nosotros aquí Aquí en Sonora En Hermosillo Sonora Acabamos de entrar De manera urgente A Semáforo rojo De nuevo Estábamos ya En naranja Estábamos ya En naranja Y de repente De un día para otro De naranja Funa rojo Nos regresamos Entonces Ya está de cada quien Cuidarse La verdad Que lo que O sea Lo que más queremos Es salir de esto Continuar con nuestra Vida normal Y todo Pero nosotros mismos Somos lo que Lo provocamos Pues es algo Ilógico Que queremos Que esto termine Pero tampoco Hacemos por donde Termine Es algo muy Ilógico Por parte De nosotros También No le vamos A echar la culpa Al gobierno No le vamos A echar la culpa Ni a los doctores No le vamos A echar la culpa A nadie Más que nosotros Por no tener Un cuidado Como se debe Si desde un principio Hubiéramos acatado La cuarentena Como es cuarentena Ya no estuviéramos tanto No estuviéramos tan así Aparte de que se complica Por las cuestiones climáticas Ahorita se puede confundir Mucho el COVID Con cualquier otra enfermedad Ya sea neumonía Ya sea Gripa La tos Ya ven que todo eso Implica el COVID Por eso Marcelino Reinaldo López Santiago Saludos Muchísimas gracias Sandra Parra También saludos Luis Alvarado Hasta Chiapas Saludos Margarita Villarreal A Durango Saluditos Nomás invítanos Margarita Y vamos para Durango También Les voy a estar Dando más detalles De algo que se tiene Ahí En puerta Pero No le voy a decir Hasta que ya estemos Hasta que ya estemos Bien 100% seguros Un día Dos días Antes de que me digan Si, si, si Si se va a hacer Ese día Les voy a decir Permítanme Voy a limpiar tantito La cámara Ahí está Ese día Les voy a dar la noticia Mientras no Porque no los voy a Pues mal informar ¿Verdad? Luis Enrique Villarenata Saludos Para Pedro Percastre Márquez Saluditos Feliz año Oigan Si es cierto Mi gente No había entrado No había entrado Estamos 12 de enero Del 2021 No había entrado Yo no les había dado Un feliz año Así por medio De live Pero si se los había dado Por historias Y cosas así Aquí seguimos Si, Junior Seguimos en cuarentena Seguimos en cuarentena Obligatoria Ahora si Feo Pasamos de semáforo naranja A semáforo rojo Otra vez Entonces ya Tenemos que ponernos las pilas Sonorenses Hermosillenses Tenemos que ponernos las pilas Porque Nos estamos saliendo de control Yo sé que nos desesperamos Por no salir Yo sé que hay que trabajar Yo sé que hay que sustentar una casa Yo sé que hay que salir a trabajar Yo sé que había planes De esas personas que Se quedaron con su boda media Su quinceañera media Su fiesta media Para todo hay tiempo No importa que la quinceañera Sea dieciciañera No pasa nada La cuestión es poder tener salud Para poder festejar Y celebrar Todo aquello que se tenía Planeado Pero hay que ponernos las pilas Ya Ya en verdad Hay que estar Conscientes De todo Omar Hernández Saluditos William Rodríguez También saludos Guillermo Dice La verdad Yo tampoco No salgo Salgo Cuando tengo aquí Por mi mamá Se trabajo Salgo a la tienda De aquí Vivimos en una cerradita Entonces salgo A la tienda De la cerrada O salgo A la cerrada Siguiente Que es donde Tengo mi casa También Salgo a echarle la vuelta Pero así Andar en público Con mucha gente Donde haya demasiada gente La verdad No Evito Más que nada Eso por mi niño Pues Lo cuido a él No me cuido tanto Yo lo cuido a él De este Saludos Saludos a el flaco De Guadalajara Jalisco Para José Salvador Vidal Espinosa Javier Cerecer Saluditos Benito Soto También saludos Hasta Washington Para Hugo Vázquez Eduardo Espinosa Saludos Ricardo Jaramillo Para Keila García Saludos Francisco Gutiérrez Hasta Guadalajara La gente De Chiapas Bueno Rigo Riri Miranda Que si será posible Que yo cante Una canción De tu autoría Aquí en mi página Oficial Aquí en la página Como información Aparece un número De contacto Ese número De contacto Es de Alex Aguirre Mi manager A ese número Ustedes Se pueden comunicar Por medio de un Whatsapp Una llamada Y platicarles Acerca de De lo que ustedes quieren Puedes hacerle llegar La letra de la canción Eh Y Y él me la hace llegar a mí Y ya vemos Que onda Si se saca Si no se saca Si tiene con queso O no tiene con queso Porque no Nomás el queso Depende De la cantante No También depende Que la letra Diga Esta canción Va a pegar Para Alex Aguirre Saludos Saca la chila Mija Fíjense El martes Quiere tomar Este hombre No por nada Gravela de mi amigo El borracho En su honor Dense cuenta Nada más Eh Dense cuenta Para Angélica Palacios También saludos Hasta Coahuila Axel López Hasta Chiapas Dios te siga Bendiciendo Grandemente Dice Enid de Arco Tafur Muchas gracias José Ruy Loba También saludos Tizayuca Hidalgo Saludos Saludos Kiss Mi Flores Saludos Saludos Para Tadeo Oscar Galván Bueno Vamos a cantar Otro Pasito Una canción Para que esto No se haga aburrido Pero Díganme Que como Que canción Quieren Díganme Que canción Quieren Saludos Para Anabel En su cumpleaños Esposa De aquí De De Javier Cereceres Saluditos Anabel Que pases Un feliz Cumpleaños Bendecida Seas tú Saludos Desde Orlando Florida Para Saúl Pérez Canta algo Que te escuchen Obregón Dice Eduardo Saludos Hasta Hasta donde Se me perdió Se me perdió El comentario Trono Caídas Otro pedo De acuerdo Contigo De acuerdo Contigo Con esa canción Pero vamos A cantar La de Que canción Podemos cantar Que canción Podemos cantar Apuesto que mañana Empiezas a extrañarme Apuesto que mañana Buscas la manera De decirme que no es cierto Que me odias Y que te perdone amor Por tus tonteras Siempre te pones así Cuando me celas Siempre te pones así Si llego tarde Pero lo que todavía Tú no asimilas Es que yo te amo Tanto Como a nadie Mírate Mírate Que no ves que eres más linda Que la luna Que no ves que eres más linda Que una estrella Tu amor es lo más grande Tu amor es mi fortuna Óyeme Óyeme Grábate muy bien Lo que voy a decirte Nadie tiene Ni tus ojos Ni tu boca Ni tu forma De quererme Nadie 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 Absolutamente Nadie Nadie Besará tan rico A mis labios Como tú Esa cancioncita Está muy bonita Nadie Otra que también Les voy a contar Se llama Me lo contaron ayer Creo que ya se los he cantado Creo eh No recuerdo Pero dice así Me lo contaron Ayer Tratando de molestarme Sin pensar Que iba a alegrarme Que tuvieras Nuevo amor Ganas tuve De reír Del dolor Que a él Le espera Porque eres Convenenciera Y no sabes De sufrir Calculaste mal Tu plan Antes Antes todo Me dolía Te citaba Y no venía Y acababa Por llorar Ahora ya estoy bien curado Ya no hay penas No hay dolor Estoy libre De pecado Estoy libre De tu amor Fíjate Fíjate Antes Antes todo Me dolía Te citaba Y no venía Y acababa Por llorar Ahora Ahora ya estoy bien curado Ya no hay penas No hay dolor Ya estoy libre De pecado Estoy libre De tu amor Hay que una cancioncita Muy llegadora Muy llegadora La verdad César Herrera Saludos Muchísimas gracias Nomás este rey Para la raza de Tamaulipas Dice el gato peludo Seguro que sí Ahorita vamos a cantar Uriel Mata Saludos ¿Cómo estás Uriel? ¿Cómo te va? Paranava de Morelos Saludos Lucero Varilla Saluditos Edgar Barbero También Nomás este rey Dice el no Cantas bien Dice Alex Josué Méndez Muchísimas gracias Alejandra Román También saludos Para Fernando Hernández Hasta Oklahoma Isidro Urbina Saludos para el vagabundo Desde acá de Toronto Qué bonita canción Dice Yo soy un vagabundo Que conoció el amor Y que conoció del mundo Pero nunca supo De su corazón Soy el que siempre reza Por tu felicidad Esa canción está muy bonita Saludos de Tepic Nayarit México Para José Guadalupe De este Fíjense que Hay otra canción Que también está muy bonita Que se llama No me tengas lástima Dice así Voy a ver si me acuerdo Porque me confundo en los pedazos No me quieras No toques el cariño No me tengan lástima Yo me confundo en los pedazos La canto al revés Por eso les dije Pero me pidieron la de nomás este rey Me voy a despedir con la de nomás este rey Muchas gracias por haberme acompañado Durante estos 25 minutos Muchas gracias por el apoyo Les voy a encargar mucho Mis redes sociales Instagram Y Tik Tok Que se suscriban también al canal de Youtube O sea Music Zaira Moreno Y también En Instagram Como Zaira Moreno Oficial En Tik Tok Zaira Moreno Oficial Y les voy a encargar también Su like aquí a la página de Zaira Moreno Y también les voy a encargar muchísimo Los próximos videos oficiales que se vienen Yo les voy a estar diciendo y dando detalles Me voy a despedir con la canción de nomás este rey Si te di lo mejor de mi vida Te lo merecías Te hice reina y te puse en un trono Tal vez por amor Por mi orgullo te puse en el suelo Nomás pa' que sepas No cualquiera te tumba del trono Nomás este rey Pero supe bajarte al nivel Que te has merecido Si por mi conociste las nubes Allá te subí También supe bajarte hasta el suelo Nomás pa' que sepas No cualquiera te tumba del trono Nomás este rey Ahí quedó Muchísimas gracias por todo el apoyo Y que tengan una excelente noche Excelente madrugada para unos Y excelente día para otros Nos vemos Bye bye Gracias por todo su apoyo ¡Gracias! ¡Gracias!